Hola, buenas tardes. Nosotros, todos estos que están acá, medio en Tarlip, algunos, bueno, somos el elenco de Sol a Sol, estamos hace ya casi 10 años trabajando, somos un elenco de teatro popular que trabaja en todos lados, barrios, escuelas, en la cárcel, acá en este hermoso teatro como El Pulgarcito, teatro cerrado, salas, teatros independientes, en todos lados, barrios marginales, siempre con la idea del teatro popular, que es la de investigar acerca de las problemáticas que surgen y que han surgido y que todavía son vigentes hoy en día. Por ejemplo, hoy hicimos Hay que llenar la bodega, una obra que habla sobre principios de 1900 con la llegada de los inmigrantes y las pequeñas viñas que se empiezan a formar, pero que empiezan a venirse abajo por la llegada de las grandes empresas, la llegada de las grandes bodegas, se empiezan a quedar sin agua, aparece la problemática del granizo, que tienen que vender su finca para poder sustentarse, para poder vivir. Algunos lo tuvieron que hacer y tuvieron que irse a la marginalidad, irse del campo a la ciudad, a congregarse en villas, y nosotros tratamos esa problemática que, si bien es antigua, también la podemos trasladar al día de hoy. Es decir, esto es un clásico de Mendoza, es, por así decirlo, una vendimia diferente a la que estamos acostumbrados y acostumbradas. Es una vendimia un poquito más popular, así la caracterizamos nosotres. El elenco de Sol a Sol, somos más de 20 integrantes dirigidos, bueno, por el maestro Flaco Suárez y estamos muy contentos, muy contentos de, por lo menos yo, de hablarle a la cámara. Hola mamá, hola papá. Mirá, el elenco que trabaja bien es un buen elenco. Si trabaja bien es un buen elenco. En ese sentido no hay diferencia. Si nos ponemos técnicos, la diferencia es que somos plata, trabajamos a donores siempre, todo va a un fondo común, que es para sustentar el elenco, por si sale algún viaje, por si hay que comprar utilería, o para cualquier producción nueva que haya que hacerse. Pero la única diferencia tal vez es esa, porque hay otros elencos que también son populares, que tocan temáticas populares como nosotros. Y si te tengo que decir otra diferencia es que llevamos 10 años y son pocos los elencos hoy en día que pueden estar tanto tiempo. No somos los únicos que tenemos mucho tiempo, pero es difícil sostenerse en el tiempo haciendo teatro, conformando un elenco, conformando lo tribal, que eso es lo lindo, lo que nos gusta a nosotros, lo tribal. Estar acá, compartir con la gente, bueno, con ustedes que han venido, muchas gracias por estar acá. El teatro Pulgarcito nosotros lo usamos hace ya varios años, en los veranos. Solemos pedir apoyo a la gente de parques, dirección de parques. Antes había un grupo de teatro que se llama La Gota, que ellos lo administraban, le ponían mucho huevo, mucho coraje, ya no están más, y ahora el teatro está en desuso. Nosotros este año nos encontramos con todo abandonado, sucio, de ramas, pero de todo. Y tuvimos que venir a limpiar varias veces, gente que trabaja en parques nos ayudó, pero la realidad es que no hay nadie que se esté haciendo cargo por parte del gobierno, nadie. Y ese es un pedido que queremos hacer nosotros como elenco y creo que toda la comunidad teatral y artística mendocina. No solamente el teatro, sino la música, la danza, la pintura. Es un espacio hermoso que está para usarse, pero que no está, no sé si es que no está gestionado o está mal gestionado. Para mí no está gestionado, evidentemente, porque no había ni agua. Y realmente es una tristeza, porque este teatro es muy antiguo y podría ser algo mítico, mítico realmente. No sé si ya filmaron el árbol, en algunas escenas lo habrán visto. Es un árbol que tiene más años, pero que las tres marías. Realmente es una cosa espectacular que nos lo estamos perdiendo. Realmente se lo está perdiendo el gobierno, no lo estamos perdiendo los artistas, se lo está perdiendo la gente, se lo está perdiendo la gente que viene al parque porque está acá, escondido, no hay nada, 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 nada. Por eso el pedido por parte del elenco es ese, que se reactive este lugar, que creo que no es que lo han hecho en mala fe, que esté desactivado esto. No sé por qué será, pero yo creo que se puede activar con un poco de esfuerzo y poniendo la tarasta.